Este año es un trabajo incansable, incondicional, con compromiso y lo más importante, con resultados. ¿Va a haber cambios desde el primer año de gobierno? Bueno, hemos triplicado la inversión, es decir, la inversión que se logró este año es la de los tres últimos años del gobierno anterior. En la parte económica eso nos permite enfrentar claramente el rezago social que tiene Oaxaca para realmente tener una política social que tener desarrollo económico. Así que en la parte económica vamos en la ruta adecuada. Hemos avanzado también en temas de transparencia y corrupción. Hemos también podido sentar las bases para que podamos ir cambiando y revirtiendo la realidad de las diferentes deficiencias en la parte de las dimensiones de progresa con las cuales se mide el Estado. Y bueno, pues detonamos un proyecto de 1.200 millones de dólares eólicos, que es una cifra histórica, pero lo más importante generará riqueza para Oaxaca, como parados seis años. Y por supuesto hasta ahora que estamos aquí en el centro de convenciones, que era un anhelo de Oaxaca, así como la autopista de la costa que ya estará por arriba. ¿En el marco de esta evaluación, gobernador, habrá cambios en su gabinete? Bueno, en el Congreso anuncié que aquellos que aspiren de entrada a cualquier cargo de elección popular en mi gabinete tendrán que renunciar en los próximos 15 días. Esta es una tarea de tiempo completo. A los que quieran ir a la arena política les deseo mucho éxito, pero nosotros estamos ocupados en Oaxaca.